Cualquier información no representa nuestra opinión. Estamos abiertos a aclaraciones o derechos de réplica. Suscríbete y activa las notificaciones para que te enteres cada que subimos un nuevo video. Recientemente se estrenó el video de Scorpión Dorado al volante con Patty Chapoy, donde la jefa de Ventaneando estuvo muy abierta a las preguntas del famoso youtuber. Chapoy se mostró alegre y nada molesta con los incómodos cuestionamientos de Alex Montiel, quien interpreta al Scorpión Dorado. Y una de las preguntas que más llamó la atención fue cuando le cuestionó a Chapoy, a quien tiene en mente para dejar en su lugar cuando decida retirarse de Ventaneando. Y es que muchos creen que Daniel Bisoño es el consentido y que él sería el elegido, pero tras los escándalos y polémicas del Muñe, donde se sabe que hasta los ejecutivos de Azteca ya le han dado un ultimátum, incluso lo suspendieron temporalmente. Se puso en duda si aún Daniel sería opción para quedarse con el programa. Ante esto, Chapoy sorprendió con su respuesta, pues no mencionó a Daniel como una de sus opciones, ya que la jefa de Ventaneando dijo convencida que para ella la mejor para quedarse al frente de la emisión era Jimena Pérez Lachoco, pero ella decidió por cuestiones personales irse a vivir a España. Ante esto, Patty Chapoy no se animó a decir entonces quién sería ahora su segunda opción ante la imposibilidad de, en un futuro, dejar en su lugar a Lachoco, aunque sí sorprendió a todos que para Patty, Daniel Bisoño no sea considerado para quedarse con las riendas de la emisión de espectáculos.